¿Por qué flotan los barcos o vuelan los globos aerostáticos? Una de las principales respuestas es el principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido de reposo es empujado de abajo hacia arriba con una fuerza igual al peso del volumen del fluido que el cuerpo ha desplazado. Un objeto flota al ser menos denso que el líquido y se hunde si es más denso. Y esto se da si su peso es mayor a la fuerza de empuje. También se aplica a los gases, por ejemplo el helio, que tiene menor densidad que el oxígeno, por eso tiende a elevarse. El principio de Arquímedes se lo usa en muchas áreas y especialmente en el diseño de barcos, submarinos y en la construcción de globos aerostáticos. Que nuestros sueños sean menos densos que nuestras realidades.